Festejamos el primer aniversario de la agrupación JASBA BOLIVIA JASBA BOLIVIA La cita imperdible este viernes primero de octubre a partir de las 17 horas En discoteca La Paseña Junto a las mejores agrupaciones del momento, nacionales e internacionales Desde la ciudad del pagador, con la música nacional Pasión Andina ¿Qué tal queridos amigos? Este viernes primero de octubre estaremos compartiendo el primer, el mega primer aniversario de la agrupación folclórica JASBA BOLIVIA Estaremos compartiendo con todos ustedes lo mejor de Pasión Andina ¡Los esperamos! Desde la hermana república del Perú, Los Capos Más licor, más cerveza para tomar ¿Somos con tu animación? ¡Nos vamos! Totalmente confirmado estaremos presentes este viernes primero de octubre en el mega primer aniversario de nuestros grandes amigos de la agrupación folclórica JASBA BOLIVIA A partir de las 18 horas en la discoteca La Paseña ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Y por si fuera poco, el Grupo Sensación del Momento El Sentimiento Original ¡Histeria! ¡Histeria! Y piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ¡Histeria! Somos tu grupo ¡Histeria! El Sentimiento Original De Wilson Morales Y confirmamos nuestra presencia este primero de octubre Estaremos presentes en el mega primer aniversario de nuestros amigos de la agrupación folclórica JASBA BOLIVIA Donde se llevará a cabo en los ambientes de discoteca La Paseña Donde estaremos cantando y bailando todos nuestros éxitos ¡Los esperamos! Y por supuesto, lo mejor de JASBA BOLIVIA JASBA BOLIVIA ¡JASBA BOLIVIA! No lo olvides, te esperamos para festejar juntos con todas las medidas de bioseguridad Ingreso con carnet de vacunación Discoteca La Paseña Avenida Bautista, Ex Cine Madrid, número mil diecinueve Todo bajo la garantía y excelencia de MC Wonderful Producciones Con el auspicio de